hola amigos cómo están les habla marisol y en esta oportunidad vamos a realizar una ruleta interactiva solamente utilizando powerpoint como podemos ver acá tenemos un botón girar vamos a hacer girar nuestra ruleta podemos detener la de este mismo botón y nos salió el número 5 puedo hacer un clic acá en el número 5 y me va a llevar a esta que es una actividad la cual tú puedes editar y recuerda en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas descargar esta plantilla nuevamente voy a ir a inicio girar el número 7 voy a girar nuevamente la ruleta no ya me salió el número 5 nuevamente voy a girar como puedes ver si hago un clic me salta o se detiene en un número aleatorio y número 1 y voy a ir a inicio y al momento de hacer un clic en una de las actividades ya está desaparece ya no está y lo que podemos hacer también es reiniciar nuestro juego como ves acá me faltan números del tablero de las actividades y reinicio el juego y acá tenemos entonces el tablero completo y vamos a comenzar vamos a descargar la base que acá tenemos lista y vamos a ir a la barra de herramientas y lo primero que vamos a hacer es presentación con diapositivas barra de herramientas presentación con diapositivas configuración de esta presentación y vamos a poner acá examinada en exposición pantalla completa y vamos a poner a aceptar ya tenemos listo ese nuestro primer paso ahora vamos a poner la animación a nuestra ruleta y vamos a ir a la barra de herramientas animaciones y vamos a agregar una animación de énfasis y al momento de presionar este botoncito mira lo voy a seleccionar vamos a ir a la barra de herramientas formato panel de selección y esto ya tiene puesto su nombre que es girar acá está nuestro botón seleccionamos esta que nuestra ruleta animaciones ya está lista la animación de girar y vamos a desencadenar o sea que al momento de hacer clic con el botón que se llama girar esto va a comenzar la animación en intervalos inicio al hacer clic vamos a poner con la anterior y ahora vamos a ir nuevamente barra de herramientas panel de animación y vamos a configurar esta animación vamos a poner acá intervalos queremos que la duración o la ruleta gire rápido así que vamos a poner acá 0,5 segundos muy rápido y repetir hasta el siguiente clic y listo vamos acá a ver acá gira pero no se detiene entonces nuevamente seleccionamos la ruleta y vamos a agregar una nueva animación vamos a ir acá barra de herramientas animación avanzada y vamos a agregar esta animación donde dice acá agregar animación y esta animación de aparecer y la vamos a desencadenar al hacer clic en el botón girar y en intervalos donde dice inicio vamos a dejar como dice ahí al hacer clic y vamos entonces a ver gira y se detiene ahora voy a seleccionar estos botoncitos que al momento de hacer clic desaparezcan y me lleven a la entonces y me lleven a la diapositiva siguiente donde está la actividad en este caso a este que es la pregunta uno ya seleccionó este botón vamos a agregar una animación barra de herramientas animaciones y es una animación de salida esta de desaparecer mira si vamos nuevamente a barra de herramientas formato panel de selección estos como te fijas tienen cada botoncito cada número tiene su nombre como objeto en este caso este es el número uno voy a seleccionar vamos a barra de herramientas animaciones ya tenemos que estar la animación de desaparecer vamos a poner acá desencadenar al hacer clic con el número uno voy a seleccionar esta animación voy a poner copiar y la vamos a pegar en el botoncito 2 si te fijas ahora desencadenar al hacer clic y está listo ya con el número en este caso el nombre del botón que es 2 seleccionó el número 2 copiar animación la pegamos en el 3 seleccionó la 3 copiar animación la pegó en el 4 seleccionamos este botoncito número 4 copiar animación y lo pegamos en el número 5 seleccionó ya seleccionó ya seleccionó el número 5 copiamos en el número 6 seleccionó el número 6 copiamos la animación y la pegó en el número 7 por último seleccionó hoy ya tenemos seleccionado el número 7 copiamos la animación y la pegamos en el número 8 y vamos a ver ahora mira voy a girar voy a detener mi justo de tu el número 1 y listo nuevamente voy a girar voy a detener y me dice que es el número 3 y listo y acá vamos a ver ahora cómo reiniciar el juego mira selecciona este botoncito vamos a la barra de herramientas insertar acción se nos va a aparecer o va a aparecer esta ventana se va a mostrar esta ventana y acá dice acción al hacer clic hipervínculo a y voy a buscar acá donde dice hipervínculo a seleccionamos diapositiva y voy a seleccionar la diapositiva 1 pongo aceptar y aceptar voy a girar voy a detener tengo el número 1 voy a girar voy a detener y tengo el número 4 y voy a reiniciar pero no avanza la siguiente así que el juego no se rían reinicio mira estamos acá en la diapositiva 1 barra de herramientas transiciones voy a desenmarcar donde dice avanzar a la diapositiva de ese marco y voy a marcar donde dice después de 00 segundo voy a dejar el tiempo tal cual está ahí y nuevamente vamos a ver ahora voy a girar voy a detener y tengo el número 2 y voy a reiniciar el juego y ahí nuevamente tengo completo el tablero lo vamos a hacer de nuevo a ver tengo número 6 y ahí nuevamente apareció el número 6 desapareció y apareció ahora a un clic pero me tiene que llevar a la primera pregunta como hacemos eso entonces selecciono este que es la primera pregunta este botón y vamos a ir a la barra de herramientas insertar acción y ver vínculo a y esto me tiene que llevar a la diapositiva en este caso a la diapositiva 3 que es esta que está acá en blanco pongo aceptar y aceptar voy a la diapositiva 3 transiciones y ponemos acá avanzar a la diapositiva al hacer clic desenmarcamos y marcamos después de 0 segundos y vamos a hacer lo mismo con el botoncito 2 lo seleccionamos barra de herramientas insertar acción y ver vínculo a y ponemos acá la diapositiva en este caso es la 5 pongo aceptar y aceptar lo mismo con el número 3 acción y ver vínculo a diapositiva y vamos a poner acá la diapositiva 7 y pongo aceptar y aceptar lo mismo con la 4 acción y diapositiva y diapositiva y en este caso me va a llevar a la diapositiva 9 pongo aceptar y aceptar con el botón 5 hiper vínculo a diapositiva y esta es la 11 pongo aceptar y aceptar con el número 6 lo mismo hiper vínculo a diapositiva y en este caso en la diapositiva 13 que son las diapositivas que no tienen nada las que están en blanco ponemos aceptar y aceptar el número 7 acción hiper vínculo a diapositiva en este caso diapositiva 15 pongo aceptar y aceptar y la última que es el 8 acción hiper vínculo a en este caso es la diapositiva 17 y pongo aceptar y aceptar ahora vamos a ir a estas diapositivas que digo que están en blanco ya que no tienen pregunta ni el botón en este caso botón inicio ya vamos a ir a esta diapositiva transición ya está ya está lista avanzar a la diapositiva siguiente después de cero segundos vamos a ir a las 5 transición y vamos a marcar donde dice después de cero segundos a las 7 la diapositiva 7 lo mismo desenmarcamos avanzar a la diapositiva siguiente y ponemos 10 pues de cero segundos esta que es la 8 en la 9 después de cero segundos la 11 después de cero segundos la 13 después de cero segundos la 14 diapositiva 14 después de cero segundos tenemos lista ya esta parte ahora este botón de inicio mira este botón lo seleccionamos barra de herramientas insertar acción hiper vínculo a y éste no tiene que llevar a la diapositiva en este caso a la diapositiva 2 que se está vamos a poner aceptar y aceptar voy a copiar este botoncito y lo vamos a agregar a las demás diapositivas con la actividad lo vamos a pegar vamos a pegar a la diapositiva 8 en la diapositiva 10 en la diapositiva 12 en la diapositiva 14 en la 16 y por último en la 18 y vamos a ejecutar nuestro juego voy a hacer girar voy a hacer girar voy a detener me salió el número 2 inicio nuevamente voy a girar vamos a detener la ruleta ya ahí no me salió ninguno está entre el 1 y el 2 voy a jugar de nuevo el 8 y acá tenemos la pregunta 8 inicio y vamos a reiniciar nuestro juego estas diapositivas que están en blanco o que no tienen una actividad ni un botón de inicio vamos a seleccionar acá y vamos a ocultar esta diapositiva lo mismo con la número 5 la vamos a ocultar al igual que la 7 vamos a ocultar esta diapositiva la 9 la vamos a ocultar la 10 la vamos a ocultar la diapositiva 13 y vamos a ocultar la diapositiva 13 la vamos a ocultar la 15 también y la 17 y por último ya tenemos listo nuestro juego el cuarto puedes editar con las preguntas y con la asignatura que desees entonces ya tenemos listo acá está la 1 no la vamos a ocultar la vamos a dejar así y vamos a girar vamos a detener y me salió número 5 voy a ir inicio voy a girar nuevamente nuevamente me salió el 5 pero ya no puedo jugar porque ya me tocó esa opción voy a girar nuevamente la ruleta tengo el número 2 la pregunta acá la cual tú vas a editar y voy a reiniciar mi juego y tenemos listo ya nuestro juego de la ruleta interactiva solamente utilizando powerpoint ahora vamos a ir a archivo guardar como en esta carpeta la voy a guardar tip de juegos voy a abrir la carpeta ya vamos a esperar que esta carpeta abra y y recuerda en la descripción del vídeo va a estar el link para que tú puedas descargar la base y acá entonces juego de la ruleta tipo y acá en tipo vamos a seleccionar donde dice presentación con diapositivas de powerpoint y vamos a guardar y vamos a esperar un segundo nuevamente y acá tenemos ya listo nuestro juego vamos a abrirlo vamos a esperar un par de segundos entonces vamos a girar nuestra ruleta la vamos a detener me salió número 4 la pregunta 4 y voy a ir a inicio de mi juego y listo esto era lo que yo quería compartir contigo esta ruleta interactiva realizada en powerpoint un muy fuerte abrazo marisol